Es una introducción para retomar todo lo que es el artículo 6. El artículo 6 nos habla de la justificación y la santificación. Estábamos en eso cuando hicimos una introducción, etc., pero ahora lo vamos reintroduciendo, explicando lo que es la justicia de él, porque es el artículo de él. ¿Usted entiende lo que es la justicia de Dios? ¿Alguien quiere darme una idea? ¿Me importa que se equivoque, no es pecado? ¿Y bueno, dice? Entonces, ¿cuál es la segunda idea? Ya. ¿Nadie quiere decir que le viene en mente que le dice la justicia de él? ¿La justicia de Dios es perfecta? Sí, es perfecta, pero ¿qué es lo que es la justicia de Dios? Según lo que cada uno entiende. Cuando lee la Biblia, ya habla de Dios es justicia. Que la justicia de Dios hizo esto. Entonces, ¿qué es lo que es la justicia? ¿La santidad? ¿Ah? La santidad. 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 Entonces, vamos a leer Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Vamos a ver. Gracias, hermano. Padre bueno, como te tengo, Padre misericordioso, Señor. En tu santa presencia, Señor, queremos rogar tu gracia, tu bendición sobre este sermón, Señor. Y que tú nos des un corazón, que tú nos des un corazón lleno de humildad, Señor, y dispuesto para entender, llamar la palabra que tú nos quieres hacer llegar hoy día. Padre, te damos gracias por tu palabra y te lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano. Vamos a introducir, no es una larga introducción, hoy día es tu introducción, para comenzar la próxima semana a renovar el capítulo 6 de Romano. Hermanos, vivimos en este tiempo, en este tiempo, en estos días, en estos años, y desde hace varios siglos, en que el mundo incrédulo y el mundo religioso, han creado por tiempo muchas, o varias, religiones humanas. Y cuando hablo de religiones humanas, son religiones que provienen de hombres centradas en el hombre. Y que tienen un efecto de tranquilizar los sentimientos de culpa derivados del pecado. Las religiones humanas, con un Dios a la medida, a la medida humana, a la medida de las necesidades humanas. Las religiones humanas se centran en lo que el hombre, como especie, cuando digo hombre como especie, es, entendiendo hombre-mujer, hace lo que el hombre desea, lo que el hombre necesita, lo que el hombre piensa. Son religiones ídolas, cuyo ídolo es el hombre. Son las religiones que nosotros llamamos, los cristianos llamamos religiones falsas, ¿cierto? Falsas, antibíblicas. Y son varias. Algunas más antiguas y otras más nuevas. Por ejemplo, el catolicismo romano. El catolicismo ortodoxo de Oriente. Gormones, testigos contra Jehová. Adventistas, el budismo, el islam. El hinduismo con sus trescientos mil dioses. La nueva era, que es satanismo reciclado. Y eso lo vemos todos los días. Son religiones falsas, ¿cierto? ¿Por qué son falsas? Porque adoran a un Dios que nos sirve. Y satisface, sí, algunos sentimientos de culpa de los seres humanos. Porque si tú haces esto, vas a ser bueno delante de ellos. Y ellos van y lo hacen. Mandas, peregrinaciones. Usted sabe que el islam, lo islámico, ellos tienen que, por lo menos, una vez en su vida, peregrinar a la ciudad de la Meca. Porque esa peregrinación significa santidad eterna. Porque si no van ellos, no se van al cielo eterno. Entonces, cuando peregrinaciones, ellos van varias, dos o tres veces en la vida. Son re santos. Entonces, es joven, ¿cierto? ¿Satisface qué? La necesidad humana. Entonces, pero también, dentro del mundo evangélico, se han inventado el evangelio, ¿o no? Hay muchos. Yo encontré una lista bastante larga y me sorprendió. Y que están funcionando en diversas partes del mundo. El más conocido, ¿cuál es? El evangelio de la prosperidad, que yo llamo el evangelio de la codicia. ¿Cuál otro? El evangelio de las obras y bautismo. Ese lo conocemos. Ese viene de Roma. Ese es un evangelio. Tenemos el evangelio, piensa positivo. Si no, pues hay mal, no soy bendecido. Tenemos el evangelio del decreto. Yo decreto, yo hago eso, yo estoy trabajando. Están todos basados en qué? En el hombre. ¿Cuál es el otro? El evangelio del amor y solo amor. Dios no puede ser juicio, porque amor. ¿Qué más? El evangelio terapéutico. ¿Saben cuál es ese? No tengo ni idea, yo tampoco. Pero sacamos pasajes de la Biblia sobre sanidad física y espiritual y hacen rito. Y se llama el evangelio terapéutico. Hay otro que se llama el evangelio social para los pobres. Eso cruza el católico y el evangelio. ¿Por qué? Claro, hacer obras sociales, porque eso es de Dios. Aunque gente que se va a ir en buenas condiciones por las obras sociales, los van a ir igual al infierno. Entonces privilegian un aspecto de la cosa. Otro es el evangelio de liberación. La teología de la liberación, ¿se acuerdan? Que se generó en la iglesia católica. Y ha influido a muchos evangélicos en Europa y en Estados Unidos. La teología de la liberación, o el evangelio de la liberación, era la participación política en movimientos sociales, en movimientos revolucionarios. Todavía existe. Todavía hay gente de eso. El evangelio ecológico. Salió un libro, una biblia ecológica, con comentarios de, no sé cuántos teólogos, etc. En donde se postula de que el cristiano tiene que salvar la ecología. El evangelio es eso. Un pastor dijo, yo no sé qué van a decir esto cuando el Señor venga en la tribulación y destruya todo este mundo. ¿Qué otro evangelio? El evangelio feminista. ¿Lo conocen? Un pastor de la gente, un apostólico. Eso. Ahora hay el evangelio feminista. Que la mujer tiene que hacer esto, igual o más que los hombres. Pero eso es... Y muchos, muchos factores son feministas. A mí me dicen que son feministas. Pero hay pastores de feministas. Entonces, ¿qué otro evangelio? El evangelio inclusivo. ¿Conocen ese? ¿La diola? El evangelio inclusivo. Es el evangelio de homosexuales. Se han leído, publicado libros, en base a pasajes bíblicos, donde dicen que la sexualidad, la homosexualidad no se condena, etc. El evangelio de los sentimientos. Ah, yo no lo siento. Entonces, si no lo siento, no es verdad. Si lo siento, es verdad. ¿Cuál es el parábato de la verdad? Que yo no lo siento. Y si yo lo siento y tú no lo sientes, para mí es verdad, para ti no lo sientes. Es mucho de eso. No es por fe, es por sentimiento. El otro evangelio es naturista. No comer carne. Los apóstoles eran vegetarianos. Después comenzaron a comer carne y se arruinaron. Así que ahora hay que volver a comer, ser vegetariano. ¿Ustedes creen que es broma? Pero hay gente que ha escrito el libro así de eso. Y no en Europa, aquí, en San Benito, en Chile. Yo me encontré una vez con unos chicos que andaban en una follera sobre ese tema. Yo casi me caí de espalda, y era una cuestión de la iglesia. Y ahí dije. Y eso es simple, serenito. Se puede encontrar por ahí. Entonces, todo esto es evangelio centrado en el libro. Hace a Dios, a Cristo, en el Espíritu Santo, siervo de los deseos de los hombres no convertidos. Porque para postular una evangelio, sí, hay que no ser convertidos. Y esta gente repleta muchas iglesias de la naturaleza. Donde se decreta, donde se piensa positivo, donde se hacen todas estas cosas. repleta. ¿Ustedes creen que esa gente es convertida? No, están buscando satisfacer sus necesidades emocionales, espirituales, creyendo que ellos pueden hacerlo. No, Cristo. Hablan de Cristo, pero aman más sus deseos. Hablan de bendiciones materiales y poder, pero nada dicen de arrepentimiento, de pecado, santidad y de juicio. Porque hablar de santidad es legalismo. Y hablar de juicio no es amor. Y Dios es amor, por lo tanto, tú no estás hablando de Dios. Si le dieran Apocalipsis, se lo tendrían, algunos yo creo que han rajado esa parte y han eliminado el mismo Apocalipsis. Y otra cosa, que como son evangelios centrados en el hombre, se da mucho margen a que líderes inescrupulosos los manipulen. Manipulen a gente. Porque no conocen el verdadero evangelio. Ni ellos, ni sus pastores, ni sus líderes. Y son manipulados. Y les sacan dinero, los someten, los asustan con miedo, con miedo para someterse, para que sean sumisos y se dejen meter la mano en el bolsillo. Pero no le enseñan a evangelio. Estas elejías se vienen enseñando, predicando y practicando en Chile hace más de 40 años. Como verdades bíblicas. En estos 40 años el movimiento evangélico ha crecido numéricamente y se ha extendido a todos los estratos sociales del país. Así son muchos los evangélicos, pero tampoco los cristianos. Esa es una lamentable verdad. Usted puede ver iglesia llena pero si alguno de ellos lo toma y le pregunta ¿me puedes decir qué es el evangelio? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es el pecado? ¿Qué son los juicios? Dios es amor y todo lo que te dice. Y yo decreto y el Señor muere. Yo pienso lo que te dice. está lleno hermanos de esas herejías que pasan por Biblia. Pero nadie de ellos sabe decir ¿por qué murió Cristo? ¿Cuál es la razón profunda por qué murió Cristo? Porque no se lo enseña. entonces muchos son los que andan con el Señor Señor en la boca pero no entrarán en el reino de Dios porque no son hacedores de la voluntad del Padre peor aún viven y practican las herejías religiosas de los evangelios centrados en el hombre. Ahora si nos decimos cristianos bíblicos algunas señales tenemos que dar y esto yo se lo doy no para examinarlo sino para que usted se auto examine no se auto examinemos nosotros cada uno de nosotros examinarnos si con el tiempo hemos crecido en el deseo de conocer a Dios y amar a Dios si hemos crecido en el conocimiento y amor por su palabra si hemos crecido en el amor a los hermanos si hemos crecido en obediencia a su palabra si hemos crecido en odiar nuestro pecado si hemos crecido en arrepentirnos cuando pecamos si hemos crecido en el entendimiento de nuestra naturaleza pecaminosa y el entendimiento de la misericordia y santidad de Dios si hemos crecido en bendecir a los hermanos si hemos crecido en predicar el Evangelio si hemos crecido en manifestar gratitud a Dios por Cristo que fue estamos creciendo en eso estamos creciendo en esas cosas por último, del mismo modo debemos crecer y entender el Evangelio de salvación, porque entender el Evangelio es entender la justicia de Dios y que se nos ha puesto por la fe en Cristo y se nos ha puesto por la fe en Cristo gracias a la misericordia y al poder de Dios los religiosos incrédulos pueden inventar muchos evangelios para acariciar el ego de hombres y mujeres caídas pero Dios dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe confiando en Cristo significa eso y para fe para vivir confiando en Cristo y el justo con la fe vivirá significa que el que ha sido justificado en Cristo vivirá eternamente eso está en ese pasaje pero se manifiesta que cosa se revela que cosa la justicia de Dios ¿qué es la justicia de Dios? ya se lo comenté alguien dijo la santidad correctamente la justicia de Dios es la santidad de Dios Dios es infinitamente santo santo, santo, santo su naturaleza es esencial y absolutamente santa es abarcado de todo mal es puro, limpio e incomparablemente hermoso en santidad no hay palabras en el vocabulario humano que puedan definir toda la grandeza de la santidad de Dios todo lo que Dios dice y hace es santo todos sus atributos son infinitamente santos su santidad es rectitud moral absoluta elevada elevada a la enésima potencia se lo estoy diciendo así para que entiendan lo más grande que podamos hablar imagínate es más que eso cuando los niños dicen yo 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 quiero a mi mamá la quiero tanto, tanto quiero y los niños juegan así a sacarse piso con el Señor no te queramos nunca porque es todo infinito infinito significa que no tiene principio y no tiene fin en él no existe la malintención ni la maldad la santidad de Dios y la rectitud moral son la justeza o la justicia de Dios esa es la dimensión de la justicia de Dios santidad apartado de todo lo más y rectitud moral completa y absoluta tanto para dar un ejemplo la justicia de Dios es una potencia de tal magnitud que si sería sería esta magnitud sería como exponer el mundo al poder destructivo de innumerables bombas atómicas que estallan al mismo tiempo esa es la potencia de la santidad de Dios cuando Dios habla sopra el mundo no está hablando con voz el sopra porque si habla no hace la inspiración ¿qué significa? ¿se acuerdan? ¿el teólogo del instituto? soplar exhalar Dios impide a los profetas que Dios exhala Dios sopla apenas a los profetas para que escriban su palabra imagina que les habla así como Dios es hace pedazos todo lo que hay esa es la potencia de la santidad de Dios por eso Isaías dice cuando ve la santidad de Dios capítulo 6 Isaías dice ¿qué dice? ¡ay de mí que soy inmundo! ¡qué inmundo! que hay un puerto se sintió inmundo delante Isaías era un hombre santo se sintió inmundo y eso se le gustó un poquito fue todo los apóstoles cuando ven a Jesús tan figurado se decayeron dice dormido se desmayaron se desmayaron para que vayamos entendiendo la dimensión de la santidad de Dios que es la justicia de Dios los seres humanos son generalmente somos atraídos por curiosidad porque somos muy curiosos ¿cierto? de repente porque queremos saber pero los seres humanos somos atraídos por la santidad de Dios porque nos damos cuenta que necesitamos limpieza moral nos gustaría todo y estoy hablando en general en creyentes más todavía en los creyentes pero al mismo tiempo la santidad de Dios da miedo ¿y qué se nota que da miedo? que la rechazamos porque la santidad de Dios nos da la conciencia de pecado y nos damos cuenta que estamos bajo juicio todos los y usted lo puede ver en la Biblia todos los que se acercaron a Cristo Pedro ¿qué dijo? aléjate de mí Señor porque yo soy pecador cuando los discípulos vieron la barca y le dijo al mar quieto y al aire al viento quieto ellos no tenían miedo les tenían más miedo al que estaba dentro de la barca estaban llenos de pánico lo que hiciste Dios estaba muerto porque entendían quién era Dios hoy día no se entiende quién es Dios entonces los tratamos de es bacán es barriga es fraco es que culero esa es una actitud es una actitud a veces no lo decimos pero lo tratamos así y Señor ya somos irreverentes porque no conocemos la potencia infinita de lo que es la santidad de Dios eso se lo revela ¿dónde? en el evangelio sigo entonces cuando reconocemos la santidad de Dios nos da temor sentimos que estamos bajo juicio y de alguna manera nos da miedo y nos recumbra ¿y saben? eso es lo que lleva al hombre a crear religiones que le acomoden ¿qué tienen esas religiones? o evangelios aturden nuestra conciencia de pecado borren miedo al juicio y nos hace creer en un Dios más domesticado a nuestras necesidades ¿qué es en nuestras bendiciones? el Dios Santo nuestro Dios por ser esencialmente santo odia ¿qué cosa? a ver ¿qué es lo que odia? el pecado ¿y dónde está el pecado? en una silla en un mueble en un pecado entonces odia al pecado ¿cierto? no porque eso eso no no Dios odia al pecado no Dios odia al pecado porque si no no entendemos el virus no entendemos Sodom y Gomorra y no entendemos los juicios que Dios hizo a Israel desobediente odia al pecado entonces por ser esencialmente santo odia al pecador y al pecado puesto que el pecador vive en constante rebelión a Dios el pecador denigra la santidad de Dios y corrompe con su pecado todo lo que toca y la corrupción es destrucción moral espiritual y física y eso es nosotros somos creación de Dios y el pecado destruye lo que es la creación de Dios entonces la justicia de Dios es santidad sobre santidad y repitura absoluta y esa justicia de Dios se nos revela en el Evangelio Jesucristo ¿cómo? ¿dónde? una sola imagen la muerte de Cristo en la justicia ahí está la justicia de Dios ¿cómo pastores? si lo mataron los romanos los jueves no el Señor como dice él vino a morir vino a matar vino a eso entonces el Señor Jesús es Dios que se hizo hombre por tanto aún como hombre era esencialmente santo y como hombre él va a la cruz cargando el pecado la maldad no es el mal él no va a la cruz por sus pecados va a pagar sus pecados va a pagar los malos pues de todas las maneras Dios le cargó el peso la maldad la culpa del pecado la Cristo cargando el pecado y la maldad humana toda y por causa de nuestros pecados Dios Padre descarga su ira santa sobre Jesucristo hasta la muerte porque el pago del pecado es puesto que la paga el pecado la muerte y Cristo es castigado en una cruz romana y muere como si él hubiera sido pecador es decir como si él hubiera sido ladrón mentiroso adulto incrédulo impógnita asesino lujurioso pervertido sexual estafador chismoso blasfemo borracho drogadicto idolatran satánico ábaro maldiciente mal padre mala madre mal hijo libertino torturador etc 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 todo eso lo debíamos pagar nosotros en esa cruz debería estar toda la humanidad porque nosotros somos todos con una buena parte no yo no mataba a nadie pero a veces son mentirosos mal traizado mal vecino y él murió como si fuéramos nosotros por todo eso nosotros deberíamos estar en esa cruz pero Dios en su amor envía a Cristo a pagar con su muerte nuestra maldad de una vez por todas si no entendemos la cruz como un acto de amor y de justicia de Dios no hemos entendido nada esto es muy increíble Cristo fue ofrecido el sacrificio una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez la segunda venía sin relación con el pecado para redimir a los que leen para terminar de salvar a los que creyeron que estamos esperando a que redima nuestro cuerpo que es la parte de falta eso está en hebreo 928 si alguien lo quiere anotar de este modo queda satisfecha la justicia de Dios el pecado ha sido castigado pagado en la muerte de Cristo entonces ahora Dios puede perdonar al pecador cual pecador al que va a Cristo por la fe porque cuando va a Cristo eres sumergido con la otra palabra que se usa bautizado sumergido en la muerte de Cristo el Espíritu Santo me lleva a identificar en la muerte de Cristo donde mi pecado fue pagado si yo me identifico en la muerte de Cristo mi pecado ha sido pagado ese cheque se le endosa a mi nombre por la fe esa fe me lleva a identificar en su muerte sumergidos en Cristo identificados en Cristo por la muerte por los pecados de modo que el pecado del pecador y la naturaleza pecaminosa del pecador ya fue castigada enjuiciada en Cristo y el dominio del pecado en el pecador es quebrado definitivamente el pecado el pecado en el pecador es quebrado pero aún permanece en nosotros entiendas el pecado es quebrado el pecado ya no domina no es el rey el pecado ha sido quebrado pero permanece entonces pero también el señor Jesús es santo vivió en la tierra cuando vino él fue completamente santo fue el único que cumplió toda la ley y nadie desafió a los judíos quien de ustedes me va a dar muy efecto dígame que parte de la ley de la cuál fue la respuesta silencio y eso habla de una vida santa el único ser que pudo cumplir la ley fue Jesús él muere cargando nuestros pecados y resucita ¿por qué? porque es santo porque él no murió por su pecado y la muerte no lo puede retener pero él vence la muerte resucita ya no con cuerpo humano Pablo él resucita en un cuerpo sin pecado para vivir eternamente entonces como somos llevados de picanos en la muerte somos llevados también de picanos en qué en la santidad de Cristo y esa es la santidad que se nos atribuye esa es la santidad de Cristo la justicia de Dios la justicia de Dios en Cristo se nos atribuye a nosotros por Cristo porque mi pecado fue pagado por Cristo y yo me existé en esa muerte ese proceso de la justificación que es un acto esa es una operación espiritual que no necesariamente nosotros tenemos que sentir nada este es un convenio entre Dios el Hijo y el Espíritu Santo sobre el cual el que va a la fe a Cristo y quien pone la fe entonces entonces voy por acá ya entonces por Cristo Dios nos declara justos santos porque porque el apuesto nos ha atribuido la justicia de Dios en Cristo para este para otro esta obra espiritual es realizada por la fe en Cristo con el poder del Espíritu Santo el cual nos sella para Dios y saben cuál es el sello el mismo Espíritu Santo Espíritu Santo es el sello que dice a ángeles y demonios esta es propiedad de Dios es el sello del pecador bendido perdonado declarado justo por la obra de Cristo la justificación descrita es una obra que sólo Dios puede hacer en Cristo por el poder del Espíritu Santo el hombre pecador es objeto de salvación y no es sujeto de su salvación en esa obra no tiene nada que hacer porque es impotente pero una vez justificado puesto en Cristo en la santidad de Cristo la santificación es consecuencia la que viene el proceso de santificación la justificación es un acto la santificación es un proceso que inicia con la justificación si no hay santificación quiere decir que no ha habido justificación y si alguien dice que ha creído en Cristo declara de él pero no hay santificación eso fue de ahí para afuera Dios no escuchaba eso no lo había escuchado pero la santificación lo que decíamos lo que decíamos antes el crecimiento en las cosas de Dios el proceso de crecimiento es la señal de que hemos sido justificados de que estamos en Cristo entonces en la santificación que es progresiva durante toda la vida de la persona dice la señal que hubo justificación y la santificación es una obra participativa fíjense sobre todo en algunas cartas del Nuevo Testamento llama al cristiano y dice obedecer ama perdona soporte son mandatos que el Señor hace aquí en el cristiano eso es parte del proceso de la santificación porque el Señor nos ha dado todos los medios para hacerlo en la carne no lo podemos hacer en la carne no podemos perdonar a la hermana nuestro esposo o nuestra esposa pero cuando tenemos el Espíritu Santo cuando estamos en la palabra cuando estamos creciendo podemos podemos esos mandatos que hay en el Nuevo Testamento ¿por qué Dios los da? ¿por qué los apóstoles no escriben? ¿por qué el cristiano está capacitado para? puede ser cuidado con alguien que no lo siente la carne no lo va a sentir nunca puede ser a Dios la carne no lo va a sentir nunca por eso el Señor dice mírate a ti mismo ¿pero qué dice en la iglesia ahora? eleva todo auto eso es una energía eso es hacer lo que el diablo le dijo a Adán lleva a Dios en el huerto de Edén crey como Dios entonces hermanos las salvaciones de Dios por Cristo en Cristo con el poder del Espíritu Santo para formarnos en el carácter de Cristo que es santo 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 y eso es progresivo y se nos dan los medios los mandatos para ser partícipes de ese proceso por ello hermanos cualquier otro evangelio religión centrada en el hombre y no en Cristo es maldición es mentira es condenación al infierno eterno para pagar nuestros pecados porque si no los pagamos en Cristo se pagan en el infierno Galatas 1 7 al 9 que haya otro sino que haya no que haya otro sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo mas si aun nosotros o un ángel o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sean a tema como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os dedica diferente evangelio del que habéis recibido sea a la tema a la tema significa ser maldito el que hay por mí tenemos un montón de malditas en el mundo que han promovido una cera religión y un ángel esfuerzo esto está ahí para advertirnos si alguien predica y enseña y promueve un evangelio diferente al que está en la Biblia es maldito y cual es el problema es que maldice a toda la gente que le creen quizá no hay en patrota ni gente ¿te acuerdas a la patrota? para decir muchos entonces los evangelios centrados en las necesidades del hombre caído son inventados por malditos que con su falso en el cielo maldice a muchos hermanos no es una cuestión de exquisidad teológica de partir un cabello un pelo en cuatro partes iguales no muchos dicen no esto es mucha teología eso arruina el espíritu el Pablo es un teólogo es una cuestión de reverencia y temor de Dios por su santidad es una cuestión de amar a Dios por su misericordia abundante en Cristo es una cuestión de conocer y entender quién es Dios y obedecerlo y amarlo por lo que él es es una cuestión de comunión con Dios en Cristo por medio de entender y obedecer su palabra que es la escritura que es la revelación para su pueblo para crecer en amor a Dios y amor por todo lo que Dios ama para su gloria lo que está escrito aquí no es exquisidad teológica es revelación de la obra que Dios ha hecho en los pecadores para que sea salvo y eso lo debemos entender y amar al Dios que ha hecho esta obra en nosotros y desear que Dios obre en otros para eso está explicado ahí para el pueblo de Dios no es para el teólogo hermano pero a veces nosotros pensamos y como se hace modificado el evangelio cuatro puntos cuatro leyes espirituales y agrega y quita el evangelio pero el evangelio es una sola ley una sola fe en su muerte y en su santidad y resurrección esa es la única ley nosotros no podemos decirle a las personas vaya a Cristo y todos sus problemas van al mundo Cristo soluciona el problema fundamental que tiene la raza humana el pecado a eso viene el no vino a hacer un evangelio social de liberación política feminista o de lo que sea el vino para resolver el problema del pecado y la justicia del pecado porque podemos ser libres podemos estar gorditos llenitos tener de todo pero nos vamos a ir al infierno y el infierno es eterno el cielo también es eterno así que la prioridad para Dios es salvar hombres de pecado salvar mujeres de pecado porque va a ser terrible porque es eterno quiero concluir con segunda de Corintios 13 vamos a ir vamos a ir segundo de Corintios 13 11 al 14 que es la doxología la palabra de gloria a Jesucristo y al Señor lo leemos lo leemos todo a ver del 11 al 14 del 11 al 14 dice así por lo demás hermanos tener el gozo proteccionado consolado ser que unimos en ti mi mirada y el Dios de paz y de amor que la haga a vosotros saludados unos a otros como os puro santo todos los santos saludan la gracia del Señor Jesucristo en la voz de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros amén gloria a Dios gloria a Dios Padre bueno Padre eterno Padre eterno Padre eterno en tu santa presencia Señor se ha expuesto el Evangelio de Jesucristo Señor te pedimos y nos vamos Señor que bendiga nuestro entendimiento nuestro sentimiento Señor que esta palabra Señor fortifique nuestros corazones por lo que el Espíritu Santo Padre eterno Padre misericordioso que le doy las gracias Señor porque has puesto estas cosas en nuestras manos Señor que no merecemos nada somos débiles pero tú Señor has tenido misericordia y nos has dado este inmenso privilegio espiritual Padre eterno yo te doy las gracias en Cristo Jesús Amén Así es hermanos Amén 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 Amén